Fernando Colunga se encuentra totalmente recuperado de la lesión que sufre en la pierna izquierda durante las grabaciones de la telenovela Porque el amor manda hace un par de meses. El actor no tendrá secuelas que al parecer no será necesario. Es necesaria una intervención o terapias físicas para la pierna. Colunga agradece el apoyo incondicional de la producción para no abandonar las grabaciones. Tuve todo el apoyo, evidentemente el señor Rosario y su producción me decían evidentemente tienes que estar tú bien primero, pero las cosas se dieron y el médico que me atendió le ha agradecido mucho, le agradecía a todo el mundo el apoyo que me dio y bueno pues no dejé de trabajar, qué bueno, ¿no? Fernando Colunga se ha dedicado de tiempo completo a la telenovela Porque el amor manda. El actor desea continuar concentrado en las últimas semanas de grabación. Por el momento no ha escuchado ofertas de trabajo. Mira, la verdad es que sí quiero terminar. Este proyecto, como dije, requiere de toda mi atención. Quiero terminar, quiero terminar y ya terminando, pues quedaré desempleado, ponerme a buscar trabajo. Todavía no hay oferta, porque todavía no hay oferta. Nunca se acaba de aprender. Todavía no hay oferta. No, te digo que yo me he mantenido a un lado esperando a terminar, porque creo que el público merece eso, ¿no? El histrión agradeció al público el éxito de la telenovela. No sé si es gracias al público, gracias a Dios, gracias a la vida, pero bueno, pues todo se logra simplemente en equipo y trabajando. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo. ¡Gracias!